Ahora fíjense el punto 2, aquí en el verso 3 y 4, dice que ella fue sorprendida. Los escribas, porque tenemos a Jesús, tenemos la mujer acusada y a los escribas y fariseos, los escribas y fariseos tenían una acusación y una acusada, la mujer. Y usted sabe que los escribas y fariseos son los que siempre acusaron la obra de Cristo. Dice que Jesús miraba hacia abajo. Dice entonces, verso 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjese, me quedó eso, sorprendida, vio que a veces usamos la palabra sorprendida para algo bueno. Ay, me sorprendiste con este regalo, como mi esposo esta mañana con esto. Ay, me sorprendiste, pero ¿sabe qué? A veces la sorpresa o el sorprender al otro tiene que ver más bien con hacerle daño. Te sorprendí en esto, en esto no actuaste bien y te lo hacen saber. En esto fallaste y te lo hacen saber y te lo apuntan con el dedo. Yo sé que acá no pasa. En el acto mismo de adulterio. Qué dramatismo, ¿verdad? Qué búsqueda de impacto que necesitaban. Ahora, yo busqué la palabra sorprendida en este contexto, de sorprender mal. Dice causar impacto, o sea, sabe que cuando usted causa impacto deja a la víctima sin reacción. generar desconcierto o confusión, provocar vergüenza, que la persona baje la cabeza y se entregue. revelar, revelar, revelar los secretos, o sea, lo que estaba quizás un poco oculto, sacarlos a la luz. Exponerlos, como a veces escucho por ahí. Hay que ser, como se dice, transparente. Hay que mostrar. ¿Sabe qué? Si hay una cosa que Dios es experto, es en cubrir la miseria humana. Ahora, hay predicadores que no quieren eso. Y hay iglesia que tampoco quieren eso. Quieren exponer la miseria. Y la palabra de Dios dice que el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Cuando el hermano te cubre, cuando el hermano te da, te tira un manto de piedad. Cuando el hermano piensa o la hermana piensa, a lo mejor no está bien. Está en una necesidad. Quizás esté enfermo, enferma. Quizás tuvo un problema. Quizás tuvo una situación. No, acusar, acusar, acusar. En el acto mismo del problema. Ahí, al toque. Y ahora con las redes, imagínense. Develar secretos. Atrapar. Estoy diciendo lo que significa ser sorprendido. Atrapar, te atrapé. No eras tan bueno. No eras tan buena, te atrapé. Qué satisfacción malsana. Desenmascarar. Te saco la máscara. Descubrir. Te dejo desnudo. Sé que no le pasó. Desafortunadamente a mí sí. Pero yo sé que a usted no. En Oseas 3.1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas fue direccionado a buscar la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque Dios ama a aquella que ha pecado, dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Hoy le hace falta amor a la iglesia para amar al pecador afuera, para todas esas cosas que están sucediendo hoy con las marchas y contramarchas. ¿Cuánto amor encontramos ahí? Y el mundo sabe que está así. Y nosotros como iglesia sabemos que está así. Pero ¿cuánto amor tenemos para mostrar amor frente al pecado? Dios amó al mundo. Si no somos capaces de amar al mundo, pecador y todo, ¿qué Cristo tenemos adentro? Pregunto. Porque estos fariseos y estos escribas, allá, más de dos mil años atrás, encontraron a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y en vez de querer de alguna manera apaciguar la gran condena que eso traía, la expusieron. Y no solamente eso, querían exponer a Jesús también como juez. Lo querían hacer juez y querían que Él tomara parte de ese enjuiciamiento, de esa condena. porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios dice, y levantamos la Biblia y la aventamos hacia los cielos como si Dios no supiera el valor de esa palabra que fue la muerte de su Hijo y el derramamiento de su sangre para el perdón de pecados para todo aquel que en Él cree. Estamos en una hora definitiva donde necesitamos predicar el Evangelio con nuestra palabra, pero también con nuestras acciones, pero sobre todo con nuestras emociones tocadas por Dios. necesitamos exponer el amor de Dios. No podemos decirnos cristianos si no amamos. Es imposible si odiamos igual que odia al mundo. Y mire, hermanos, a veces decimos, no, yo odio el pecado. Usted tiene que amar al mundo como Dios lo amó. Dentro suyo para su propio pecado, pero para el otro tiene que mostrar amor, porque solamente con amor se va a conquistar al mundo. Porque el amor de Dios, dice Dios, de tal manera, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo amar al mundo si no nos amamos ni entre nosotros? Si cuando podemos nos hacemos daño, si cuando podemos generamos situaciones para maltratarnos entre nosotros, ¿cómo amar al mundo? Están serios. Quizás usted no esperaba una palabra así, pero es la medicina que necesita. Y les dijeron, el verso 5, el punto 3, yo puse Moisés, Dios, enseguida echan mano de Moisés. El verso 5, dice, y en la ley, ¿se acuerdan lo que dijeron antes? La hemos encontrado en el acto mismo. El verso 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Entonces, tú pues, ¿qué dices a Jesús? Claro, ellos pensarían que Jesús no sabría la palabra. Quizás pensaban que Jesús no se la recordaba. A lo mejor ellos no estaban entendiendo que Jesús era el logo, la palabra viva. Quizás ellos no comprendían que Jesús era la palabra. y apelaban a cierta ignorancia de Jesús. Ahora, la palabra no es solamente la ley. Jesús representaba en sí mismo la misericordia. Ahora, yo le voy a decir lo que la ley decía. Levítico 20.10. Levítico, usted sabe que es el libro más duro de la Biblia porque es el que realmente le dice a uno esto sí, esto no, leyes morales, leyes sanitarias, lo que puede comer, lo que no puede comer, cuando se cae el güey del vecino en su hoyo, lo que sea. Así que si quiere buscar una palabra confiable dentro de la Biblia, Levítico es la regla. Levítico 20.10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Usted vio al hombre acusado? ¿Lo vio en el relato de Juan 8? No. Ahora, si vamos a Deuteronomio 22.22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Quiénes tenían que morir según la ley? Los dos. Pero ¿a quién trajeron delante de Jesús? A la mujer. Esta fue la lucha de siempre. Este fue el problema de siempre. Si había un hombre que tenía dones, capacidades, aún espirituales, se lo reconocía y se lo hacía santo. Si había una mujer que tenía dones y capacidades espirituales, se las quemaba viva como una bruja. Ese fue siempre. Esa fue siempre la regla. Ahora, muchas veces esto sucede adentro de la iglesia pentecostal, cuando se persigue a la mujer o al ministerio de una mujer. Ustedes saben que yo esto lo he vivido siempre aquí, en Argentina, en el Rosario, específicamente. Y esto siempre ha sucedido y quizás, lamentablemente, aunque yo en mis libros, un poco como con esperanza digo, va a pasar, esto va a ser cambiado, en realidad, no sé si en mis días va a cambiar. Ahora, Mateo 9.13, Jesús nos dice, aunque estuviesen de acuerdo de que la ley diga esto, aunque ustedes me trajeron a una parte de los que estaban involucrados en el pecado, yo les quiero decir lo que también dice el Antiguo Testamento, pero aquí lo dice el Señor. Mateo 9.13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, estén afuera o estén adentro, porque sabemos que la iglesia también alberga dentro de sus paredes, dentro de sus, diríamos, congregaciones, también alberga personas que no se han terminado de convertir, o no se convirtieron completamente en todo su ser íntegro, espíritu, alma, cuerpo. A veces la conversión pasa por una conversión emocional, por una conversión simple, diríamos, exterior, pero no hay una transformación, no hay un arrepentimiento de volverse del pecado y de hacer lo que Jesús dice y aún más ser parte de ese Cristo, como decía Pablo. Todo lo dejo atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué diría Cristo frente a algunas actitudes que tenemos? ¿Qué diría Cristo hoy, si estuviese aquí en esta tarde, pasando por cada uno de nosotros? ¿Qué diría Cristo frente a las actitudes, a las situaciones, a los que no, que sí, que ya, bebé, que estoy, que no sé, que no sé, porque sí, que qué, que cuándo? ¿Qué diría Cristo? ¿Hasta qué punto lo reconocemos al Señor? La ley. Queremos estar en Cristo para nosotros, pero usamos la ley para los demás. Y el dedo acusador. Punto cuatro. No se preocupe, creo que son cinco o cincuenta, no sé. No se preocupe. Escribía. ¿No le llamó la atención que Cristo escribía en tierra? Vinieron los escribas y fariseos con sus largas ropas, con sus mentes agrandadas, sus cabezas como de gigante, con toda la ley adentro. Y venían para acusar. Él no los miraba, no los interpelaba, pero sí apelaba a sus conciencias. Dios nunca te va a obligar, pero Él espera que recapacites, que escuches como hoy esta palabra que estoy hablando, que no la dejes pasar, porque te incomoda. Porque si la dejas pasar, no habrá transformación. Juan 8, el verso 6, otra vez. Mas esto decían, ¿tú qué dices, se acuerdan? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Fíjense que Él solamente levanta la mirada cuando insistieron en preguntarle. Y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire primero la piedra contra ella. O la primera piedra. Pero mientras, el verso 6, mientras estaban acusando, Él escribía en tierra. Y aún cuando Él dijo la sentencia, como juez, el que esté libre, que arroje la primera piedra, Él volvió a inclinarse y volvió a escribir en tierra. ¿Sabe por qué? Porque Él no miró a quienes eran los acusadores y no miró tampoco los que no iban a acusarle o los que iban a perdonar o los que se iban ahí. Él no quiso mirar ni a los acusadores ni a los perdonadores. Jesús no anda mirando a ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Él espera que seamos obedientes a lo que Él dice y punto. No hay tercer camino, no hay forma de alterar eso. Esto es así. Yo siempre digo, yo no entiendo cómo no se entiende la obediencia. es que uno realmente no busca la obediencia de personas hacia uno, uno busca la obediencia de personas hacia la palabra porque la palabra es el maná, la palabra es el aceite, la palabra es el espíritu, la palabra es el poder de Dios, la palabra es lo que te va a fomentar, lo que te va a dar de comer espiritualmente, lo que te va a levantar, lo que te va a fortalecer, lo que te va a revelar, la palabra es la que te va a abrir las puertas, te va a dar esas estrategias divinas, esos de repente de Dios, la que te va a llevar a obtener cosas que no podrías hacer en vos o en tus propias capacidades, es la piedra, es la palabra. Dice que arroje la primera piedra. Imagínese si hubiesen hecho eso con el desagrado de Dios, de Jesús, usamos la piedra, la palabra, en vez de estar parados en ella o de buscar de ella el aceite, la usamos para lapidar a otros, para hablar mal, para acusar, para desobedecerle a Dios en última. ¿Cómo pensamos que vamos a obtener bendición de Dios? ¿Cómo no maduramos? ¿Cómo no entendemos? Yo la verdad que no lo entiendo. Hermanos, muchas veces yo estoy meditando y meditando y la parte que a mí realmente se me manifestó, se me reveló, fue la obediencia. Yo sabía que la obediencia me abre la puerta al reino con todo lo que el reino de Dios tiene y la desobediencia me lleva directamente al camino de tinieblas, ese camino oscuro, ese camino que realmente voy a encontrar todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo perverso y aún las personas que están decidiendo ir por ese camino también me las voy a encontrar ahí. Por eso que uno se nutre, se une a personas del mismo calibre. Punto 5. Son seis puntitos. ¿Me acompaña? El punto 5 dice ni yo te condeno. Jesús con la ley frente a él.